Hola amigos de Gol México. En el partido que podía significar la coronación del Napoli en la Serie A, tras más de 30 años, tuvo como protagonista a Guillermo Ochoa, el portero mexicano que se lució con tres grandes atajadas para frustrar la fiesta de los napolitanos, quienes Irvi Lozano alineó como titular. Con el estadio Diego Armando Maradona repleto para ver a los suyos buscando la corona del fútbol italiano, que solamente han logrado dos veces cuando el pelusa era su máxima figura, los fanáticos del Napoli ahogaron el grito de gol con dos atajadones de Ochoa, el primero ante un cabezazo de Víctor Osimén, el temido delantero nigeriano, a quien el mexicano le negó la celebración, rechazando con ambas manos la pelota bajo los postes. Después Paco Memo le detuvo un cañonazo a Andrés San Buanguiza, quien de aire le prendió desde fuera del área y obligó al arquero ex de la América a lanzarse para desviar la redonda a un costado, ante la frustración de los seguidores en las tradas que se sentían listos para celebrar. Atención con el envío, atención con el centro, atención con San Buanguiza, acá viene Luchano, el centro que vino, Osimén, tapó Choa, brillante Memo, brillante Memo. Ahora se vendrá el tiro de Gina, el centro que parte Di Lorenzo, ese golpe de cabeza por arriba, la pelota para Di Lorenzo, Di Lorenzo que la pone, buena Lozano, le salió el pase para Camarageli, espera Osimén en el centro, el golpe de cabeza defensivo de Koulibaly, la baja a San Buanguiza, ¡Oh! Choa, magnífico, magnífico Choa, qué tremendo arquero por el amor de Dios, qué pelota que sacó Choa. El Napoli, la pelota bien jugada, Kim Min-Jae, Olivera pone el cuerpo, pisa bien la pelota de Uruguayos, toca por el centro para Camarageli, giro Camarageli, ¡Oh! Y no te meta. Muy buen remate acá el Giorgiano. Estaba bien señores para entrar, impresionante. Ahí Gino, lo que no ha encontrado en Raspadori, la toca Juan Jesús. Aquí Osimén la bajó bien para Raspadori, metió la pelota Camarageli, ¡Camparageli! ¡Ah! Tapó el arquero, ¡Oh! Tapó el arquero, el remate de Camarageli. Boliviera en el centro de Rachman y salta Osimén, la bajó Cholito, Simeone. No había mano, ¿eh? El rebote, Osimén, la pelota suelta allí, saltó para buscar a Elma, Simeone. ¡Eh! Y la pelota que se va, es increíble, es córner, lo tuvo el Cholito. Bueno, mirá cómo festeja Salernitana. Todo porque Napoli no puede dar la vuelta olímpica. Hoy empató 1 a 1 con Salernitana. Napoli de todas maneras va a ser el campeón de...